buenas noches mi gente espero que todo esté bien con ustedes con sus familias y si tienen perros o mascotas con sus mascotas este vídeo vamos a hacer un poco de diferentes cosas vamos a hablar primero de boxeo un poco de boxeo después voy a hablar acerca de algo que me preguntaron que aclarara bueno vamos a hablar de primero de boxeo vamos a hablar de la pelea entre mike tyson y royce jones jr después hablaremos de lomachenko contra teofimo lópez y después hablaremos de las drogas que se utilizaban en el tiempo cuando se peleaba perros y también se usan en los lugares ilegales de lo que todavía hacen en ese tipo de lugares donde todavía hacen actividades ilegales primero hablaremos vamos a hablar de mike tyson contra roe jones jr espero que ustedes ya hayan escuchado que esos esos dos van a pelear en una exhibición que significa básicamente que no de verdad no es oficial y que es más como un evento de como de circo como digamos así que un show solo por show y no necesariamente que va para o significa algo boxísticamente hablando en los rankings del boxeo yo primero yo viendo ya los vídeos de los dos entrenando yo digo muchachos roe jones espero que te busques un buen farmacéutico a alguien que sepa acerca de cómo utilizar drogas porque te ayudan a ser mejor deportista porque es obvio que mike tyson lo está utilizando está usando suplementos que en muchos deportes fuera ilegal son drogas que te hacen más joven físicamente recuperando tu cuerpo básicamente a tipos de esteroides pero hay mucho más que esteroides en estos días que activa y desactiva cosas en tu cuerpo para que físicamente este es como que tuvieras unos 20 años menos un gran ejemplo para mike tyson si lo ven ese mike tyson está hecho como que se estuviera ya todavía todavía estuviera en sus 30 y digo espero que roe jones se ponga las pilas y diga busque un entrenador que sepa cómo entrenar y utilizar esas cosas me está escribiendo aquí un muchacho me permito aquí te voy a escribir muchacho después de el de méxico le gusta creo que es algo que le gustan las pinturas al muchacho te escribiré después de este vídeo cuando escuche este vídeo ya entiendes que estaba grabando este vídeo no diré tu nombre simplemente que eres un muchacho de méxico y que te gustan las pinturas bueno decía de mike tyson con roe jones roe jones pero mike tyson está entrenando con una un entrenador de mma básicamente como ufc y vale todo en brasil que vale básicamente son artes marciales mixtas todas a juntas en pelea espero que saben cuáles son a este tipo de entrenador sabe cómo entrenar y utilizar los mejores suplementos que se pueden conseguir para conseguir el mejor resultado en una pelea y obvio repito este tipo de cosas no quizás fueran muy probable fueran ilegales en deportes oficiales o en contiendas oficiales pero bueno esto todo es un show entonces no hay aunque dicen que no hay no hay ningún tipo de pensamiento de pelear de verdad pero boxeadores son boxeadores cuando te pega uno duro y me pegaste duro disculpa ok te voy a pegar un poquito duro yo también y también voy a decir disculpa y bueno así van a empezar hasta que alguno caiga la lona y después que después de que caiga la lona olvídate ya van a ir porque van a querer hacer lo mismo ponerlo en la lona pegarle su bueno es el ego de un boxeador entonces voy a decir que mike tyson va a ganar simplemente porque digo que mike tyson a pega bien duro al sentido de como pega un boxeador de pesos pesados yo sé que rogers también pero bueno mike tyson toda su carrera fue en ese peso pero también voy a decir que mike tyson siempre ha tenido problemas boxeando con a individuos que no que le llegan cerca del tamaño de altura así que bueno y también voy a decir que también rogers ha boxeado hasta hace poco creo que se se retiró en 2018 algo así 2017 2018 así que no tiene mucho tiempo que se haya retirado así que su cuerpo todavía está acostumbrado a muchas de las cosas del boxeo mientras que mike tyson tiene mucho tiempo dice está oxidado dicen muchos dudo que va a ser mucho sparring que es de entrenamiento con otros boxeadores pero eso también también le puede ayudar que puede le puede haber rehabilitado su cuerpo y más su cerebro y quizás también bueno tenga esa ansiedad porque eso lo que vio tengo más que mike tyson perdió ese amor al boxeo no a la pelea ya no quería hacerlo cuando yo lo vi peleando contra como se llamaba inglés negro inglés alto que se hizo lo que se hizo analista de boxeo de nex luis si ese se llamaba le nex luis cuando perdió contra le nex luis ahí se dijo que ya no hasta se cayó dijo bueno ya no ya no estoy para esto se abrazó levantó el brazo y todo no ya ese fuego no estaba en mike tyson entonces espero que ahora si lo esté pero bueno sigamos con la próxima pelea que es lo machenco contra teofimo lópez lo machenco contra teofimo lópez para mí es como una pelea entre es como similar a la pelea de mayweather contra canelo lo machenco siendo el mayweather del 2020 y obviamente teofimo siendo el canelo del 2020 lo machenco como mayweather es un tiene experiencia es un maestro en el ring tiene una un dominancia de de los ángulos muy buenos y aquí tenemos a teofimo que es un joven fuerte que 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 es un atacante que también es un considerado como el matador de los zurdos que lo machenco es un zurdo así que es una buena pelea una una pelea es muy interesante me la voy a ver y creo que es un esto algo una pelea que necesitaba del boxeo el boxeo necesitaba algo como esto no podía estar siguiendo como como ha seguido que con peleas mediocas o que parecen más como entrenamiento que pelea así que espero que tengamos una buena pelea no va a ser pagar por ver va a ser en espn o espn y bueno vean así pueden verla hay una pelea de mma de ufc en la misma noche y si creo yo creo que si la yo creo que si obviamente lo van a hacer al mismo tiempo van el boxeo va a hacer lo que ha hecho antes esperar que el evento de mma termine para empezar su evento principal que sería la pelea principal entre ellos dos así que puede van a poder ver las dos cosas porque también en el mma ufc va a haber una buena pelea entre a un puertorriqueño qué y un tipo de corea del norte no perdón corea del sur que también es muy bueno los dos son muy buenos los peleadores que que tengo una buena creo que va a ser muy buena porque no hay muchas cosas que no no se llevan bien entonces eso ayuda también bueno ya hablando de terminando esa conversación vamos a hablar acerca de acerca de la pregunta que me preguntó la persona nos puedes hablar acerca de las drogas que tú conoces se usan o se usaban en el viejo tiempo en el deporte ilegal acá ahora y cómo se usaban y qué hacían y cómo se pueden detectar etcétera y quién nos usaba pero bueno yo no voy a hablar acerca de drogas específicas que ayudan al perro en una u otra cosa voy a hablar acerca de qué cosas que hacían o qué hacen las drogas esas antes y mientras están en contienda obviamente estoy hablando de en términos educativos en términos históricos así que yo no estoy promoviendo nada que se haga no estoy diciendo que soy activo en algo así simplemente estoy hablando de algo histórico sobre la raza APBT bueno como decía hay drogas que se han utilizado las personas que lo utilizan la gran mayoría de la comunidad APBT está en acuerdo que si no todos casi todos de los perros que se conocen la historia utilizaron drogas que hicieron de ese perro un súper perro y muchos de ellos lo hacían porque dicen bueno si no lo hago él llego si no lo hago yo llego en desventaja mi perro llega en desventaja porque el otro perro se entrenó con eso y quizás ya viene con preparado preparado adentro de un cóctel de cosas que lo van a hacer trabajar más fuerte más rápido con más duras duración y por más tiempo con recuperación si te cansabas quizás si el perro se cansaba ya a los 40 minutos estaba quizás con esto ya esté con una hora y media para que se siente igual o baje el volumen quizás el doble de tiempo para que tenga más fuerza y quizás cuando si se tardaba unos a modo de ejemplo unos 5 minutos para recuperar su energía ya con la mitad pueden recuperar y volver a hacer lo mismo no tienen que no tienen que esperar más para mucho más ya que andan con este tipo de drogas desgraciadamente yo yo primero yo detesto eso yo te sube eso y si yo viviera en eso entonces si yo creyera en esas cosas si el mundo si yo viviera en ese mundo yo no lo hiciera obvio yo no vivo en ese mundo yo vivo en el 2020 y vivo con mis perros como estamos ahora estamos en diferentes tiempos pero yo detesto a la persona que aún cuando hacen esto porque se olvidan que la contienda de los perros se utilizaba para para ver cómo estaba tu programa de crianza cómo eran en verdad tu perro a comparación a otro perro criados con otro programa con otra ideología para ver quién era mejor y así escoger los mejores candidatos de cada programa para criar una generación de mejores perros así que cuando uno utiliza estas cosas te estás haciendo el trabajo más difícil por eso muchos de estos perros aunque eran buenísimos no salieron buenos productores porque bueno también porque lo que ganaba ahí era el farmacista para decirlo así era una contienda de farmacistas quien era quien hacía el mejor coctel para su perro y así ganaban con quien era el mejor quien sabía más de estas cosas de estos suplementos es el que ganaba muchas veces qué tipo de gananza es esa tú te gustaría tener tipo de gananza te haces de nuevo te repito te hace el trabajo mucho más difícil bueno también vamos a hablar acerca de las cosas que alguien que viviera en ese tiempo que viviera en ese mundo debería tener en mente para que no te no te hagan trampa o no te hicieran trampa que primero que te la lavar los perros con agua caliente es caliente no fría caliente porque eso es ayudaría a a remover cualquier tipo de químico que le hayan puesto al perro qué tipo de químico y para qué los químicos que ponían lo ponían usualmente en las partes donde el perro químico iba a ser atacado o mordido lo ponían para que quizás o envenenar al perro atacante o atontarlo muchas veces lo es como con una droga que lo pone como borracho muchas veces te quedaron una droga que que le hacía le tomía la boca que la hacía que la lengua como que le pesaba ya no podía morder hasta se mordía la lengua o sea o sea o base que más simplemente lo mataba eventualmente y y por eso se utiliza o se le utilizaba el agua la agua caliente para lavar muy bien al perro en las partes todas las partes que tú sabes que tú sabes o sea tú o tú o tú con tu lado tenían que lavar al otro perro y por eso tenías que hacer un buen trabajo usar como dije agua caliente y leche leche es una manera de limpiar de nuevo todos los tipos de químicos que puede tener el perro y bañarlo bien como que fuera agua y restricarlo como que estuviera jabón con esa leche ok importantísimo para que tú no lleves a un perro contrincante lleno de de veneno o cosas que dañarían a tu perro otra cosa que también tenías que tener cuidado es del agua del contrincante el agua que se utilizaba entre el entre scratch no sé cómo se dirá eso en español pero entre entre cruzadas o entre si entre cruzadas no sé cómo se dirá scratch pero obvio le dan una esponja a cada uno con agua pero es esencial que siempre utilicen los dos bandos utilicen el mismo la misma agua entre entre tiempos entre scratch porque si no si cada uno puede llevar su propia agua pueden meterle al agua cosas que cuando ya le introduces el agua en la esponja con la esponja en la boca del perro la toma y la ayuda a respirar más más fácil la clara la ayuda a respirar más claramente más 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 libremente y obviamente esas trampas porque el que puedes si puedes respirar más fácilmente más libremente vas a poderte recuperar más así que esas son las cosas que sí voy a decir cómo tener cuidado cómo tenías que tener cuidado sobre tu contrincante porque el contrincante quizás él solo pensaba en dinero y tú estás pensando en tener mejores perros o tener mejores perros o ver cómo eran tus perros en ese entonces pero digamos eso es digamos suposiciones en el mundo de la fantasía usando historia y educación de esta raza para hablar de esto no estamos no estoy diciendo que lo hagas simplemente estoy diciendo lo que pasaba y quizás lo que está pasando en lugares del mundo donde todavía se hace ese tipo de actividades ok bueno este es Tony Montana espero que hayan gustado de este video sobre boxeo un poquito de boxeo y acerca de las drogas y las cosas que tienes que tener cuidado entonces cuando se hacían esas cosas bueno de nuevo buenas noches este es Tony Montana hasta la próxima